Hola amigos, yo soy Miriam y aquí estamos otra semana con un nuevo video. Y bien, en este video pónganse cómodos que el día de hoy les voy a contar una historia. Es un story time de una de las mejores y peores experiencias de mi vida. Creo que a la mayoría de nosotros alguna vez se nos cruzó por la mente el hecho de querernos ir a vivir a otro país, ya sea de intercambio, irnos a trabajar, de viaje, pero estar por mucho tiempo, ¿saben? Como mínimo seis meses, hay personas que se van hasta un año. Para mí la idea de irme a intercambio se me metió desde que yo entré a la universidad y yo siempre dije me voy a ir y me voy a ir a como un lugar. Y sí, no tienen idea de todas las veces que llegué con mis papás mostrándoles programas, agencias, de que mira, me puedo ir a estudiar a Canadá, me puedo ir al sur, puedo hacer esto. Y siempre por una u otra cosa no se hacía, no se podía, no era una agencia confiable, a mi papá no le gustaba, era muy caro, no sé, siempre había algo que me lo impedía. Y un día antes de que llegara el semestre en el que yo tenía que hacer mis prácticas, llegó una empresa a mi universidad diciendo que si queríamos entrar a un programa para trabajar en España. Nos dieron toda la información y yo ese mismo día le mandé un mensaje a la muchacha y le dije yo quiero participar. Entonces me dijo bueno, mándame estos papeles y ya vamos a iniciar tu proceso de selección y bla, bla, bla. Y en eso le habló a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Llegó a una empresa, es confiable, tiene relación con mi universidad, nos está ofreciendo ir a trabajar a España y pues acabo de entrar para ver si me aceptan. Y mi papá lo vio así como una de las tantas veces que le dije lo mismo y me dijo, ay bueno, luego me avisas si necesitas algo y así. Y se los juro que mi proceso fue tan sencillo y tan rápido que no me lo podía creer, dije esto no es cierto. Inicié mi proceso, mandé mis papeles y lo que ellos hacen es te piden un currículum y un video como motivacional y cosas así. Tú lo envías a ellos, a la agencia y la agencia se encarga de mandar eso a diferentes empresas. Si una empresa se interesa en tu perfil, te van a contactar. Entonces a mí como, ¿qué será? A las dos semanas me habló una empresa, me entrevistaron. A la semana o a los 10 días, no sé, me habla la muchacha de la agencia y me dice, oye la empresa está muy interesada en tu perfil así que vamos a seguir con tu proceso. Te voy a mandar los papeles que necesitas para poder tramitar tu visa. Y yo así como, o sea, si ya me está diciendo que voy a tramitar mi visa es porque ya es seguro que sí me voy a ir. O sea, que la empresa me aceptó y que ya tengo todo para irme. Pero para sacar la visa necesitas tener ya los boletos de avión. O sea, necesitas demostrar que ya tienes tu vuelo de ida y de regreso. Entonces una noche estaba buscando vuelos en una página que me había recomendado la agencia y encontré un vuelo que se veía bien, ¿no? No se veía tan caro. Entonces le habla a mi papá y le digo, ¿sabes qué? Encontré un vuelo. Pero yo solo se lo estaba mostrando. Y mi mamá me dice, pues hay que comprarlo de una vez. Y yo así como, no, espera. Y me dice, sí, pues hay que aprovechar porque luego van a subir de precio. Y yo, no puede ser. Chicos, compré el vuelo. Creo que a los dos segundos mi cerebro procesó que acababa de comprar un vuelo para irme por seis meses a España. ¿Saben lo que significa eso? Y bien, no me lo podía creer, pero ya era un hecho. Me iba a ir, llegó el día, por fin fui a España. El vuelo fue tan largo y tan cansado. Hice una escala en Los Ángeles, hice otra escala en Londres. Perdí mi vuelo de Londres porque hice mucha fila de aduana. Lloré, como no tienen ni idea, tuve que comprar otro vuelo. Fue muy cansado, mi vuelo se atrasó. En fin, después de mucho pude llegar a España, a Barcelona. Y esto es algo que yo les aconsejo. Cuando ustedes lleguen al aeropuerto, aprovechen que ahí sí tienen internet porque obviamente estás en otro continente, tu celular no funciona. Creo que lo mejor que pueden hacer es, antes de salir del aeropuerto, estar 100% seguros cómo se van a ir. Yo me fui en metro porque no quería gastar en un taxi, salía muy caro. Al fin de cuentas sí lo pagué al final, pero menos dinero. Hay una aplicación que yo utilicé mucho estando allá, se llama Mubit. Aquí se las voy a dejar. Porque pedir indicaciones muchas veces te pueden confundir, entonces mejor usa esta aplicación. O en Google Maps también puedes checar y ahí te dice qué transporte utilizar y exactamente cómo llegar a donde ibas. Y pues ya me vieran ahí sola por las calles de Barcelona buscando mi hostal. Yo creí que iba a estar sola todo ese tiempo, pero afortunadamente Lalito también entró a ese programa y también le tocó en Barcelona. Ya lo conocen por videos anteriores. Y en fin, aquí les da otra recomendación. Cuando estén buscando el hospedaje. Bueno, más que nada cuando se vayan así por mucho tiempo. Yo lo que hice fue buscarlo desde México con la idea de que iba a llegar y iba a ser todo más fácil. Pero resultó que donde yo me quedé estaba súper lejos de todo. Estaba a las afueras de la ciudad. Literal tenía que tomar un tren y gastaba más dinero en transporte. Entonces, pues era muy difícil. Estaba muy lejos porque cuando yo revisé la dirección, pues como no conozco la ciudad, no había entendido lo lejos que estaba. Lo que hizo Lalito, él se esperó. Él llegó a Barcelona. Se quedó creo que una semana en un hotel. Y esa semana se dedicó a buscar y buscar y buscar. Y la verdad es que encontró un departamento súper bien. Sí estaba caro, pero todo allá es caro. Entonces, estaba bien dentro de lo que cabe. La ubicación era perfecta. Entonces, no sé. Al menos que estén 100% seguros de dónde se encuentra el lugar, que está cerca de todo. Sí, apartenlo. Si no, pueden hacer esto, esperarse, llegar hasta ya que estén en la ciudad donde se van a quedar. Y pues pueden encontrar muchísimas más opciones. Incluso pueden preguntar a los locales dónde pueden buscar lugares para quedarse. Y bueno, ya creo que es dependiendo a su criterio. Muchas veces cuando nos preguntan por qué nos queremos ir de intercambio, siempre decimos es que quiero viajar, quiero conocer otras culturas, que el idioma, conocer personas de otras partes. Y todo eso es verdad. Pero creo que no entendemos la magnitud de estas palabras hasta que ya estamos en serio viviendo eso, ¿saben? Yo recuerdo que algo que me gustaba mucho es, imagínate ir en el metro o en el camión. En el autobús, sentado. Y de la nada atrás de ti empiezan a hablar alemán. Enfrente de ti escuchas unos franceses. Por allá escuchas que será italiano. O sea, uno de ti no tienes idea si es ruso, sueco. No tienes idea de lo que están hablando. Y la verdad es que hay tanta diversidad de personas y de culturas, de religiones, de idiomas, que en serio te sorprendes. Y creo que cuando a ti te lo preguntan no alcanzas a entender ese significado hasta que en serio estás ahí. Y luego lo bonito de otro país es que, bueno, estás viviendo por mucho tiempo. Y te toca vivir las festividades, las tradiciones que ellos tienen. Yo recuerdo que en Barcelona de la nada veíamos como conciertos por toda la ciudad. O veíamos que la gente se disfrazaba y no teníamos idea de lo que estaba pasando. O los desfiles. La verdad era muy bonito como formar parte de esas tradiciones. Estar ahí para poder vivirlas. Saber cómo las festejan ellos. Lo que hacen, lo que comen, lo que escuchan. No sé, la verdad es que las personas que se van a intercambio simplemente no son las mismas después de eso. La verdad es una experiencia que te cambia completamente. Maduras, o sea, creces como persona. Tu perspectiva de ver las cosas cambia completamente. Creo que hasta tienes nuevos sueños, nuevas aspiraciones. Yo estando allá fue cuando comencé con mi canal. Y miren, aquí estoy todavía queriendo más y más. Y pues muchas personas que he conocido que ya se fueron también. Su mente cambia completamente. Tienen otras ideas, otros pensamientos. Y eso es lo bonito de viajar, ¿saben? De conocer, salir de tu mundo, salir de tu rutina. Ver que hay un mundo tan grande allá afuera, tan diverso. Que creo que no te imaginas hasta que lo ves con tus propios ojos. Y amigos, esa fue la parte bonita de mi intercambio, ¿no? Los viajes. Porque están en Europa, en serio, no tienen idea lo fácil que es moverte de un país a otro. Pero en serio, es envidiable lo mucho que estas personas tienen la oportunidad de viajar. Yo recuerdo que revisaba vuelos y estaban tan baratos. Pero son muy baratos cuando los buscas entre semana. Como yo me fui a trabajar, no podía darme ese lujo de irme cualquier día. Tenía que pedir un permiso. Tenía que irme los fines de semana que no trabajaba. Entonces, pues sí, tenía como limitaciones. Entonces, los fines de semana el vuelo es más caro. Pero aún así, yo dije, me voy a ir, quiero conocer, voy a hacer un sacrificio. Y la parte mala de esta historia, que es la parte que me interesa porque es la enseñanza que yo les quiero dejar con este video. Obviamente, no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos. Yo, cuando me fui, yo iba a empezar a trabajar en un hotel. Bueno, en las oficinas de un hotel. Yo soy una persona que mi personalidad es de siempre querer estar haciendo cosas. O sea, yo no puedo estar encerrada en un lugar haciendo lo mismo. Siempre tengo que estarme moviendo, estar platicando, estar en contacto con otras personas, haciendo cosas diferentes. Y este trabajo era todo, todo lo contrario a lo que yo soy. Todo lo contrario a lo que a mí me gusta. Yo antes de irme, la agencia me pasó el contacto de la persona que estaba trabajando en donde yo iba a entrar. O sea, la persona que yo iba a entrar a reemplazar. Y yo le hablé para preguntarle que sí, qué onda, ¿no? Cómo le había ido con sus prácticas, si le había gustado, qué tal la ciudad, cómo estaba todo, si me daba algún consejo y cosas así. Chicos, lo recuerdo también, la muchacha me mandó un audio, una nota de voz de 7 minutos. 7 minutos, cómo una persona puede estar tanto tiempo picándole sin que se le quite, hablando por 7 minutos. Los escuché completitos. Yo creo que de esos 7 minutos, 6, 6 minutos eran de puro odio. De puro odio. Me dijo, ese trabajo es horrible, es súper aburrido, no te va a gustar, no sé qué. Pero ella hablaba con un odio. Yo en mi mente pensé, todo cambia dependiendo cómo tú veas las cosas, ¿no? A lo mejor si tú tienes una buena actitud, una perspectiva buena, las cosas pueden ser más positivas. Estaba tan equivocada. Chicos, les voy a explicar en qué consistía este trabajo. Estaba el hotel y a un lado estaban las oficinas. En esa oficina estaban todos los managers, estaba el director y la directora. Y estaban los jefes, ¿no? Entonces, era un ambiente de tensión todo el tiempo. Todo el mundo siempre estaba en silencio, trabajando en sus computadoras. Yo tenía que estar todo el día sentada en una computadora, ingresando datos, revisando información. O sea, era tan, tan aburrido. Nadie platicaba. No sé, las personas que llegaban de otras áreas del hotel a la oficina, hasta ellos sentían esa tensión, sentían eso, esa tristeza que había en el ambiente. Obviamente no todo siempre era así, ¿no? De vez en cuando pasaban cosas. De vez en cuando se reían, ¿no? Si hablaban las personas. Pero, ay, no sé, se los juro que para mí fue tan difícil. Yo dije, ¿cómo voy a sobrevivir a esto? De vez en cuando, bueno, todos los días tenía que bajar al hotel por unos papeles. Se los juro que en ese momento veía cómo todos trabajaban, se reían, eran amigos. Y yo solo llegaba, era como el bicho raro, ¿saben? Que nadie me conocía. Porque, pues no sé, nadie tenía contacto con la oficina, solo unos pocos. Entonces yo llegaba, pedía información y era como, ¿quién eres? Y yo, trabajo en la oficina. Y se los juro que poco a poco ese trabajo fue como de acabando conmigo. Me estresaba tanto, era muy cansado. Y aparte, aparte mi jefa, no puede ser. O sea, ella fuera de la oficina era muy buena persona. Me acuerdo porque hasta una vez me invitó unas cervezas. Y era muy buena onda, pero dentro de la oficina era un monstruo. Se los juro, la peor persona del mundo siempre decía algo para hacerme sentir mal. Obviamente ella no lo hacía como a propósito, pero era muy, muy mala. Yo siempre trataba de hacer un trabajo bien para que no me dijera nada. Y siempre antes de irme, me regañaba por algo. Hacía que me fuera enojada del trabajo. O sea, dije, ¿por qué tenías que arruinar mi día diciéndome eso? ¿Por qué no me lo pudiste decir más temprano para poderlo arreglar? O sea, era, no sé, era muy molesta, muy molesta. No sé ni cómo explicarlo porque yo lo veía con una perspectiva diferente. Pero sí, era una jefa muy, muy mala, muy, muy mala. Que siempre me hacía sentir mal, siempre. Y la verdad es que poco a poco mis ánimos cada vez iban cayendo y cayendo más. Los primeros días yo me iba con mis tacones, mis vestidos, me maquillaba, me arreglaba. Chicos, poco a poco fui perdiendo el interés. O sea, se los juro que mi cara, tú me veías, me veía cansada todo el tiempo. Tenía unas ojeras así, horrible, horrible. En serio, el cabello se me caía muy feo. En serio, el estrés era tanto que, por ejemplo, que me bañaba. Y cuando tocaba mi cabello, en la mano me quedaban así muchísimo, muchísimo. Y dije, me voy a quedar pelona, ¿qué está pasando? Pero en serio, era tanto mi estrés y mi frustración en ese trabajo. Porque, no sé, era un ambiente muy raro que sinceramente no me gustó. Pero era dentro de esa oficina, porque fuera en el hotel era muy diferente. Y no sé, nadie me tomaba en serio. Incluso me empezó a dar igual, empecé a cometer muchos errores. Pero en serio, no me importaba. Estaba muy cansada. Lo único que quería era ya terminar. Lo único que me tenía con las fuerzas suficientes para aguantar era el hecho de que estaba en España, que prácticamente estaba cumpliendo uno de mis sueños. Pero se los juro, sinceramente, si yo hubiera tenido ese trabajo en México, hubiera renunciado desde el primer mes. Yo no hubiera durado más tiempo. Pero como estaba allá, no podía darme ese lujo de renunciar. Porque imagínense con qué cara iba a ver a mis papás. O sea, con qué cara iba a llegar a la escuela. Iba a reprobar un semestre. Me iba a atrasar. Iba a perder dinero y tiempo. Entonces dije, no, la verdad, ¿valdrá la pena? Se los juro que muchas veces sí lo pensé. Estuve a punto de renunciar. Afortunadamente, la dita estaba ya para darme ánimos. Pero la verdad es que a veces era tan grande mi frustración. Se los juro que no tenía ni idea las veces que llegué llorando a mi casa. De que ya no quería, de que ya no soportaba eso. Estaba acabando conmigo misma, sinceramente. Pero bueno, luego pensaba, es cierto, estoy en España. Debo de aprovechar lo más que pueda. Y sí aproveché muchísimo. Pueden ver en mi canal todos mis videos de que sí estuve viajando. De que me la pasé muy, muy bien. Lo único era de que regresar al trabajo era muy difícil. Chicos, llegó por fin el día. Mi último día en el trabajo. Fue un día diferente. No sé cómo explicarlo. Recuerdo que llegó mi jefa, la que me trataba mal. Y me dio regalos. Llegó y me dijo, mira, te traigo tres regalos. En fin, me despedí de todos. Agarré mis cosas. Recuerdo que me paré en la puerta y volteé a ver la oficina. Y pensé, es mi último día. Ya no voy a regresar aquí nunca. Nunca voy a volver a ver a estas personas. No sé cómo explicarlo. O sea, había algo dentro de mí. Una felicidad, una satisfacción. Se los juro que la pasé tan mal. Fue tan difícil. Y pensar que todo había terminado. Hasta me sentí orgullosa de mí. Recuerdo que se lo dije a Lalito. Me siento orgullosa. No puedo creer que lo hice. Lo logré. Estuve tantas veces a punto de renunciar. A punto de irme. De ya dejar todo. Y lo logré. Lo había logrado. Nunca iba a regresar a ese lugar. Nunca iba a volver a ver a esas personas. Lo que había pasado ya quedó en el pasado. Lo triste de esto es que al terminar mis prácticas, terminaba mi estancia en Barcelona. Entonces era como... Ya quería que terminara y a la vez no. Pero en serio, estaba muy feliz de que ya había terminado mi trabajo. Extraño muchísimo a Barcelona. Me hubiera gustado... Bueno, me gustaría regresar y ahora sí disfrutarla como se debe. Sin el estrés ni el cansancio de saber que tengo que trabajar. Y creo que esta es la enseñanza de este video. Muchas veces en la vida nos van a tocar decepciones. Las cosas no van a salir como nosotros lo esperábamos. Va a haber personas, jefes, compañeros. Que siempre nos van a hacer sentir mal de alguna u otra forma. Que nos van a hacer caras, nos van a decir cosas. Van a querer destruirnos. Incluso nosotros mismos vamos a querer destruirnos. Como yo, en serio, ya no quería hacer nada. Había días que simplemente me quedaba acostada. Estaba triste. Pero creo que siempre tenemos que tener una inspiración. Algo por lo que estamos haciendo eso. Yo siempre recordaba, estoy en Barcelona. Quiero salir de viaje. Quiero conocer lugares. Por eso estoy haciendo esto. Eso me inspiraba. Eso me levantaba otra vez. Entonces, obviamente no quita el hecho de que... De mi frustración y el estrés que tenía. Pero aún así me ayudó, ¿saben? Era el hecho de querer hacer mi canal. De querer hacer los videos. Bueno, es todo un proceso. Cada quien tiene diferentes inspiraciones. Pero úsenlas. Es con lo que se pueden agarrar. Es lo que nos puede ayudar a llevar ese tipo de situaciones. Yo creo que ningún trabajo vale la pena para aguantar tanto. Pero muchas veces no tenemos otra opción. Entonces, bueno, utiliza las cosas buenas que tienes. Entonces, aprovechalo. La verdad fue una oportunidad increíble. Estaba trabajando en otro país. Entonces, aunque a veces me sentía sola porque estaba lejos de mi familia y de mis amigos. Pues, al fin de cuentas no lo estás. O sea, tenía a Galito que él me apoyó muchísimo. Tenía a mi familia. Pues, no sé. Nunca estás solo. Pero siempre tiene que haber algo ahí que te inspire, algo que te motive. Y bueno, chicos. El hecho de irte de intercambio puede dar miedo. Puede ser difícil. Pero siempre va a ser una de las mejores experiencias de tu vida. En serio, como dije al principio. Es algo que te va a cambiar. Vale la pena vivir esta experiencia. Tanto si es buena o si es mala. En serio. Nos va a ayudar a crecer como personas. Nos va a ayudar a afrontar cualquier cosa que nos pase. Yo ahora sé que pase lo que pase y yo voy a querer seguir cumpliendo mis sueños. Querer viajar. Querer conocer lugares. Y bueno, chicos. Más que nada. Es eso. Nunca desaprovechen las oportunidades. Si se pueden ir de intercambio. Váyanse a trabajar. A estudiar. Este video fue muy emotivo para mí. Esto ha sido todo por el video de hoy. En serio, espero que les haya quedado un poco el mensaje que les quise transmitir. O que si ustedes se encuentran en estas situaciones. Vean que siempre se puede lograr tus objetivos. Pero amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya ayudado. Por favor, no olviden suscribirse. Y dejar sus comentarios y su like. Así que. Como dije. Nos vemos la siguiente semana. En el siguiente video. Y hasta la próxima. Chau.